Todos cuadrando. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Adentro, Hello Federal es el que domina los primeros 100 metros. Despega dos cuerpos y medio. Para el segundo corre Edad. En el tercero luchan Luis Candela y Don Ramón. Hello Federal en la primera curva. Sigue dominando con dos cuerpos. Edad para el segundo a cinco. Don Ramón corre en el tercero. Para el cuarto a medio está Luis Candela. Mientras tanto en el quinto lugar se está colocando ahora Reddrick. Más atrás Seramal con Brave Bupers. A la entrada de la recta lejana. Hello Federal sigue con dos cuerpos Edad en el segundo. A siete Don Ramón tercero. A dos Luis Candela en el cuarto. En el quinto a uno y medio se coloca afuera Seramal. Luego corre Brave Bupers con Reddrick. Se acercan ahora al poste de los 800 metros finales. Y sigue dominando Hello Federal. Tres cuerpos y medio ahora para el segundo Edad. En el tercero a seis luchan ahora Don Ramón y Brave Bupers. Están ahora acercándose al poste de los 600 metros finales. Hello Federal con seis cuerpos. Brave Bupers ya pasa al segundo a medio. En el tercero Don Ramón cuarto Edad con Seramal. Se acercan ahora al poste de los 400 metros finales. Hello Federal con dos cuerpos. Don Ramón segundo a uno y medio. Brave Bupers tercero cuarto a tres. Esta Seramal. A la entrada de la recta final. Hello Federal un cuerpo. Don Ramón le ataca a la parte de afuera. Dos Brave Bupers en el tercero. En el cuarto afuera sale en Expectation. Aquí en los 125 finales Hello Federal vuelve a despegarse con dos cuerpos para el segundo Don Ramón. En el tercero Super Royal. Y con el ejemplar sale en Expectation. Hello Federal ya tiene la carrera y ganó por uno. Segundo Don Ramón para el tercero sale en Expectation. Super Royal tiene el cuarto junto a Brave Bupers. Seramal. Finalmente la última posición para Reddry. Bien amigos, el ganador de este séptimo evento. Hello Federal. Así es que Junior Cabán pegó su primer clásico. Su primer clásico para Junior Cabán. De tapia es el entrenador. Raymond Figueroa. Raymond Figueroa de Hammer. Es el jinete ganador. Hello Federal. Hello Federal. Lleva el clásico José de Diez. Como de 1, 51, 4. 1, 51, 4. 1, 4, 5. Y ahí está el dividendo de Hello Federal. A la 10, 20 en primera. 10, 20 centavos en banca de primera. El banca de segunda paga 6, 30. 6, 30 centavos. 6, 30. Y para que arribó segundo el número 2 Don Ramón. Y se hará el número 2. El dividendo de 4 dólares. 4. Dividendo. Banca de primera. Oficial, señores. El triunfo de Hello Federal. Allá con la guirnalda de flores. El deportista Junior Cabán. Ahí está. Entregándose la tapia. Ah, tapia. Ahí va. Colocada la guirnalda de flores sobre el ejemplar. Raymond Figueroa, el jinete. Precisamente vino a Puerto Rico. Traído por Carlos Verdejo. Cerrucho, que es él. Gracias.